niñas buenos días empezamos con la resolución de la ficha de primera secundaria del curso literatura en la número 1 era el Bernadero falso 1 falso 2 Bernadero 3 Bernadero 4 falso 5 Bernadero en la 2 teníamos que colocar las figuras literarias así tenemos que en la 1 está figura anáfora y antítesis 2 hiper batón 3 metáfora número 4 hiper batón 5 símil que tengan buen día chicos gracias